La canción va para toda la gente Yo no quiero llamarte Yo no quiero llamarte Yo no quiero ir a casarme Y quiero censurarme Ya lo siento por mí No me voy a mentir nunca con Chesumare ¡Esta lo hacemos siempre! ¡Felicidades, maldita! ¡A ver, todo escucha si muere! ¡A ver, todo escucha! ¡A ver, todo escucha si muere! 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 ¡A ver, todo escucha! ¡A ver, todo escucha! ¡A ver, todo escucha si muere! ¡A ver, todo escucha! ¡A ver, todo escucha si muere! ¡A ver, todo escucha! 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 ¡A ver, todo escucha!